¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Preguneros 4T Noticias. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y dante mano un gran saludo a todos los que nos acompañan durante la transmisión de este video. Hoy, sábado 24 de septiembre del 2022, pues amigos, Marco Cortés presumiendo que desde Querétaro se reunió con sus compañeros con los cuales pasó grandes momentos y luchas históricas, dice Marquito Cortés. ¿A cuáles se referirá? Pues solamente él lo sabe. Ellos se reunieron precisamente para lanzarle un mensaje a los más chavos, a los más jóvenes. Empezaron con el lavado de cerebro, por supuesto. Y aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, a un Santiago Krill ahí con su playera remangada, ahí tratando de ser lo más jovenazo que se pueda, ¿no? Entonces, Santiago Krill gritó, le gritó a AMLO, fuera, fuera, dijo este señor, vamos a quitarles el poder en el 2024. ¿Quieren recuperarlo? Así lo prometió Santiago Krill, quien es ahora presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar cuáles fueron las palabras de Santiago Krill ante esta juventud, que en realidad, pues, hacia ellos estaba dirigiendo este mensaje. Don López Obrador, el rumbo no va a ninguna parte. No va... ¡Fuera! 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 Bueno, ya déjenme apurarle porque se me acaba el tiempo. Miren nada más el absurdo, y digo que el rumbo no va a ninguna parte. ¡Fuera! Paga dos aeropuertos, se queda con uno, el que no sirve. Hace una rifa de un avión, sin avión, ¿sí o no? Y quiere arreglar la seguridad con abrazos y no balazos. Compañeras y compañeros de Acción Juvenil, vamos a quitarlos del poder. El próximo 2024, los necesitamos a todas y todos ustedes. Ya igualamos los cartones en la elección del 21. Necesitamos todo el corazón, toda la voluntad, todo el carácter de ustedes, los jóvenes de Acción Juvenil. ¡Viva Acción Juvenil! ¡Viva! Forzadísimo el Santiago Krill, ni él se lo cree realmente. De hecho, las mismas redes sociales lo comentaron, ahí se rieron de él. Krill y Chabelo, ¡viva Acción Juvenil! Dicen por allá, tiene más gracia una piedra. Griseldo y sus ilusiones. El que va para afuera es Krill y muy pronto la gente se rió realmente. O sea, es ridículo, es indigno, de verdad, para estas gentes. Demasiada blacura en su rostro. La camisa remangada, dice, para conectar con la joven audiencia. Este Santiago me da risa, se le nota lo falso, ni él se le cree lo que dice. Causa risa, Santiago Krill. ¿Por qué no le gritaste hacia el presidente hace unos días? Entonces, pues, no les sirven de mucho realmente estos discursos que lanzan. Porque también, obviamente, por su parte, el presidente nacional del PRI, el dirigente Marco Cortés, también, pues, llamando o haciendo alusión a personajes tan nefastos como puede ser Vicente Fox. Y dijo que ahora, pues, se requiere despertar a México como previo a las elecciones del año 2000. Están bastante desesperados los panistas y, pues, siguen intentándolo, intentando reproducir lo que pasó en el año 2000, pero están lejísimos de poder conseguir algo así. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marco Cortés. Queridos jóvenes de todo México, yo hoy quiero pedirles que trabajemos juntos, desde sus estados, para mover a México. Requerimos, como en su momento Vicente Fox, nos convocó a despertar a nuestro país. Requerimos volver a despertar a México. Y los cambios, los cambios profundos vienen desde la juventud. Decía el maquío Manuel Cloutier que hay jóvenes que son viejos y que hay viejos que son jóvenes como era el propio maquío. Yo quiero pedirles, jóvenes, que ustedes sean jóvenes de edad y jóvenes de actitud, que demuestren el valor, que demuestren las agallas, que demuestren el deseo profundo de cambio. Ustedes, jóvenes, no se pueden conformar con apoyos clientelares que da el gobierno para adormecer a la gente. No, en Acción Nacional creemos en el impulso. Fíjense nada más. ¿Qué van a hacer entonces si los panistas llegasen a tener el poder? Pues desaparecen estos apoyos a los jóvenes, porque eso es lo que él está diciendo. Creemos en el impulso y no esta ayuda que les dé el presidente. No es un impulso, por supuesto que es un impulso. Yo conozco a muchos muchachos, a muchos jóvenes que de verdad utilizan muy sabiamente ese dinero y es increíble que desde acá se los está diciendo, se los está gritando. Los adormecen, dice, qué significa que ellos pensarían en eliminar todos estos apoyos a los adultos mayores, a la juventud. Y pues les insisto, este señor pues se cree hasta, dice por acá la octava, se puso muy creativo Marquito Cortés llamando a Yucatán la península. Hay que recordarle a Marco Cortés que la península, aunque se llame península de Yucatán, no es nada más el estado de Yucatán. Que si bien está gobernado por un panista, Campeche está gobernado por Morena, Quintana Roo, lo mismo. Entonces, este señor de verdad que da risa, debería ser yo creo comediante. Vamos a escuchar este último fragmento de lo que le dijo a los jóvenes en esta reunión. Quiero hablar de otros ejemplos que son muy importantes. Mi querido Mauricio Vila, gracias por estar aquí, desde la península de México. Vila ha sido un hombre que fue alcalde, que quiso salir adelante haciendo las cosas bien. Y me decía Vila, que él también formó parte, allá en Yucatán, de las filas de acción juvenil. Que también se formó como nosotros nos formamos. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque hoy le podemos decir a Mauricio, que fue un buen alcalde de Mérida. Y por eso hoy eres gobernador de tu estado. Y te lo digo con orgullo, amigo, eres uno de los mejores gobernadores del país. Has estado en los primeros lugares en muchas encuestas. Bueno, pues ahí está Marquito Cortés, ahorita anda sopleteándole a todos los que puede. Porque necesita él un candidato para el 2024. Y al día de hoy no existe, no lo tienen. Nos imaginamos que probablemente lancen a Vila. Aunque él ha dicho en varias ocasiones que no le interesa lanzarse ahorita en estos momentos como presidencial. Pero bueno, allá sabrán ellos a quién van a elegir. Y esta tontería que escribió el Chente. Que se arrepiente de haber liberado del desafuero al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto también lo debieron haber visto en videos anteriores. México se arrepiente, pero de haber votado por ti. Le contesta Freddy Olivieri. Panista, méndigo, loco, marihuana. Dice, nunca debió haber sido presidente de la república. Y a esto es a lo que de verdad él le tenía miedo realmente. Esta masa de gente tan increíble. Todo ese apoyo que recibió el presidente. Bueno, en ese momento era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Es increíble cómo la gente estuvo junto a él, estuvo a su lado. Y esto fue lo que llenó de miedo precisamente a Vicente Fox. La gente que estaba ahí ayudándolo, apoyándolo. No iban a permitir que desaforaran a López Obrador, por supuesto. ¿Te tuviste miedo a esto? La gente estábamos muy enojados por lo que estaban haciendo. Para que no se te olvide. Bueno, ya no más, se le quedarán en unos 10 metros para llegar al templete. Para que desde aquí pareciera que la valla de personas, la valla humana que lo acompaña. Playeras blancas, como tú mencionas. Ya nada más para esperar al jefe de gobierno y su comitivo principal. Pero digamos que también está como dividida ahí en la parte del templete. Un templete que mide como 20 metros por 10. Y está dividida por unas flores en la parte de enfrente. Y luego a la mitad otras flores. De las flores que están en la mitad hacia atrás, pues ya se ve que está lleno. Así que solo quedará muy poco espacio para la comitiva principal. En este momento va subiendo a Nelmano López Obrador. Por las escaleras hace el templete para saludar a toda la gente. Escuchamos ahí la fuerte ovación que recibe. Muy bien, pues ahí lo tienen. Desde siempre el presidente tan querido, tan apoyado. Y esto, pues, lo que les arde tanto a estos personajes. Simplemente no pudieron, no pudieron contra el presidente López Obrador. Y pues ya por último. Esto escribió Felipe Calderón en el 2010. ¿Sugieres que retiremos a las Fuerzas Armadas y dejemos que los criminales hagan lo que quieran? Ahora se están mordiendo la lengua. Porque en ese momento esto es lo que ellos estaban haciendo. Lo que ellos estaban defendiendo a las Fuerzas Armadas en la calle. Y ahorita que el presidente está precisamente buscando ese apoyo, esa ayuda hacia la Guardia Nacional. Pues dicen que se está militarizando al país. Se le cayó este tuit al PAN. Nada más para que no se les olvide a todos esos panistas que ahorita están defendiendo a México. De la militarización del país. Pero bueno. Pues hasta aquí la información, mis queridos pregoneros. Espero haya sido de su agrado. Ya saben, apoyenles con ese valiosísimo like. Si el video les gustó, compártanlo para poder llegar a más personas. Cuídense mucho, tengan un excelente sábado. Y nos estamos viendo pronto en un nuevo video.